No importa la edad que tengas, si sos hombre o mujer o si crees estar sano. El infarto cardíaco es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y el 50 por ciento de las personas no saben reconocer un infarto y tampoco qué hacer cuando un infarto ocurre. Si bien la mayoría de nosotros sabemos que cuando tenemos un infarto nos duele el pecho, esto no siempre es así. A veces simplemente nos falta el aire, tenemos náuseas y vómitos o incluso nos duele la muela. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología y he visto y tratado literalmente miles de infartos. Y en esta charla quiero contarte cuáles son los siete principales síntomas de infarto. En este simple dibujo, además, quiero contarte qué le ocurre a tu corazón, a tu pulmón y por qué ocurre un infarto. ¿Para qué? Para que sepas cómo puedes evitar. En esta charla te voy a contar que vos puedes disminuir tu riesgo hasta un 50 por ciento y te vas a dar cuenta que incluso si no sentís nada, tus arterias pueden estar enfermas y lo vas a entender en este dibujo. Además, te voy a enseñar qué tenés que hacer si sospechas que vos o un familiar está teniendo o podría tener un infarto. Vayamos directo al grano. ¿Cuáles son los siete principales síntomas de infarto? Número uno, el dolor. El dolor de pecho es el síntoma más frecuente de infarto. Sin embargo, tres de cada diez personas que tienen un infarto no sienten dolor de pecho. Ya te voy a contar los otros síntomas. El dolor del infarto suele apretar en el centro o a la izquierda del pecho. Suele ser como un nudo en la garganta. Las personas a menudo no pueden decirnos lo que les pasa, pero concurren a la guardia haciendo este gesto que se llama gesto de la garra o signo de Levine. Además, el dolor de pecho del infarto en general empieza suavemente y va aumentando y fue desencadenado por estrés, una discusión generalmente, por ejercicio, porque ese día hacía mucho frío o ocurre temprano en la mañana cuando tu cuerpo tiene que despertarse y eso es un estrés para tu organismo. Además, el dolor de pecho suele durar unos 5 a 20 minutos y ya te voy a contar que en los primeros minutos tu corazón todavía no se infarto, sino que simplemente está sufriendo las consecuencias de la falta de nutrientes. Al dolor de pecho típico de falta de nutrientes o de sangre en el corazón le llamamos angina. Cuando te dicen que tienes una angina de pecho o un ángor es que estás teniendo el dolor clásico del infarto. Por otro lado, el dolor del infarto no suele ser fugaz, es decir, no suele durar algunos segundos ni ser tipo puntada. Algunos pacientes vienen y nos dicen doctor, siento como alfileres que me atraviesan y duran 1 o 2 segundos y luego se van. Tampoco suele durar muchas horas, 20, 24, 36 horas, sobre todo si no cambian. Todas estas características nos permiten aumentar nuestra sospecha o disminuir la sospecha de lo que le está pasando al paciente. Otro síntoma clásico de que eso probablemente no sea un infarto es cuando tocas el pecho y duele. El dolor del infarto no aumenta ni cuando te moves en el lugar ni cuando te tocas el pecho. Eso suele ser muscular. Sin embargo, si aumenta cuando caminas o cuando haces ejercicio o cuando te estresas o cuando te sube la presión. Otra característica es que el paciente en general no puede identificar el punto exacto del pecho que le duele. En general nos dicen que es una zona grande del pectoral. Todo esto nos permite aumentar o disminuir nuestra sospecha. Ya vamos a ver más. Dos, no siempre duele el pecho. También duelen otras partes. Si bien es común que duele el pecho y que además duelen otras partes, a veces el dolor del infarto puede presentarse solo con dolor en un brazo o en ambos brazos o en el cuello o la mandíbula inferior. Por ejemplo, un dolor fuerte de muela al caminar, al moverte o luego de una discusión. No todos los dolores de muela son infartos. Sin embargo, es importante conocer que si a vos te falta el aire o te dolió el pecho en el pasado y ahora te está doliendo curiosamente la muela cuando haces ejercicio o un brazo se te duerme o te duele, eso podría ser un síntoma previo o incluso un infarto. Tercer síntoma falta de aire. Este después del dolor de pecho es el síntoma más común que suele acompañar al dolor de pecho o puede ir solo. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no reconocen la falta de aire como un problema del corazón. Fíjate, cuando los pacientes van caminando, caminan unos 100, 200, 300 metros, le falta el aire. Entonces se sientan a descansar y luego siguen caminando. Esto puede ser por muchas causas sobrepeso, falta de ejercicio, pero también puede ser que tu corazón tenga problemas. Ya te voy a explicar por qué ocurre esto. La falta de aire, lo que los médicos llamamos disnea, es muy común previo o durante el episodio de infarto y puede no estar acompañando al dolor y puede aparecer solo. Número 4 desmayos o mareos. Los desmayos en general ocurren en los pacientes diabéticos o mayores de edad y no sienten dolor de pecho, no sienten falta de aire porque sus nervios no funcionan adecuadamente por la diabetes o por la edad avanzada. Entonces en algunas oportunidades simplemente se marean o se desmayan y esto puede ser un síntoma de un problema cardíaco, aunque en general el dolor ocurre antes que el desmayo o la falta de aire ocurre antes, pero también puede ocurrir simplemente el desmayo. El paciente llega porque se desmayó, le hacemos un electrocardiograma y vemos el infarto o le pedimos los estudios de sangre y vemos que se infarto o en una ecografía. Número 5 otros síntomas. En este caso yo incluyo acá los síntomas típicos por liberación de adrenalina en el cuerpo. Cuando algo grave le está ocurriendo a tu cuerpo, tu cuerpo trata de mandar toda la sangre hacia el corazón, el cerebro, los riñones y otros órganos importantes. Para eso cierra algunas arterias, por ejemplo el de la piel. Los pacientes que están teniendo un infarto grave quedan pálidos, los labios pierden su color, empiezan a transpirar las manos y empiezan a tener como un sudor frío y pegajoso. Los mismos pacientes te dicen doctor quedé pálido, transpiré e incluso tuve otros síntomas como palpitaciones. Esto es típico de la liberación de adrenalina. También pueden ocurrir. Número 6 síntomas digestivos. Los síntomas digestivos típicos que acompañan al dolor de pechos o a la falta de aire son náuseas, vómitos, un malestar gástrico y a veces síntomas digestivos se pueden confundir como infarto. Ese paciente que todo el tiempo tiene acidez y que le quema la parte superior del abdomen. Eso podría ser un infarto. La mayoría de las veces es acidez, pero ante los factores de riesgo, la sospecha y sobre todo si tu enfermedad no mejora. Pensá que podría ser un problema del corazón. Número 7 signos alterados. Esto es similar a lo que pasa cuando se libera adrenalina. La misma adrenalina sube la presión, sube la frecuencia cardíaca, aumenta la ansiedad del paciente. No es normal o no es habitual en realidad ver pacientes que se infartan y tienen la frecuencia cardíaca normal. La presión normal. Lo normal es que suba la presión. Lo normal es que suba la frecuencia cardíaca. Lo normal es que estén agitados, ansiosos. Ahora veamos qué y por qué le ocurre esto a tu corazón. Esto que está acá es el corazón y esta zona que está pintada de lila o tal vez vos lo ves negro es la zona de infarto. Un infarto es la muerte celular, muerte de esas células cardíacas de manera desordenada y repentina porque murieron por falta de oxígenos y nutrientes. Vos pensá que mientras estás sentado viendo TV, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás comiendo, mientras te estás bañando, tu corazón está latiendo siempre, siempre durante tu vida. Tu corazón está latiendo. Él no puede parar nunca. Ahora, en algunas oportunidades, las arterias que le proveen sangre al corazón llamadas arterias coronarias, porque son como una corona que literalmente coronan al corazón, pueden estar tapadas. Y en ese caso, cuando no les llega sangre a tu corazón, tu corazón va a seguir latiendo porque es eso lo que tiene que hacer y porque no puede parar. Entonces esas células ante la falta de nutrientes van a morir. Se van a literalmente morir desordenadamente. Entonces el infarto es un tipo de muerte celular que ocurre en el corazón por falta de oxígenos y nutrientes. Veamos entonces qué ocurre en tu corazón. Esto que están acá son arterias, las arterias de tu corazón por donde la sangre pasa. Esto es una arteria sana y vamos a ir viendo qué le ocurre a tu corazón. Cuando vos tenés una arteria sana, la sangre simplemente puede pasar por acá y llegar a todo tu corazón. Incluso cuando estás en reposo, tu corazón va a latir lenta y suavemente y el corazón va a tener suficiente oxígeno. Si tenés una discusión o si haces ejercicio y salís a correr, la frecuencia cardíaca y la presión arterial van a aumentar y tu corazón va a necesitar más nutrientes y oxígeno. Esta arteria sana tiene la capacidad de aumentar su calibre y permitir que llegue hasta dos a cuatro veces más sangre. De lo que vos necesitas en reposo. Para qué? Para cubrir esas necesidades que vos tenés durante el ejercicio, durante una discusión o incluso en este momento que yo estoy dando la clase tan efusivamente. Esto se llama reserva coronaria. Es la reserva de sangre que tus arterias le pueden proveer a tu corazón. En condiciones normales no pasa nada, pero fíjate qué pasa acá cuando tenés una placa de colesterol que tapa entre un 20 a un 50 por ciento las arterias de tu corazón. Y esto es realmente para mí una de las partes más importantes de la charla. Esto explica por qué no tenés síntomas y por qué igual aún estando sano tenés que cuidarte. Si vos tenés una placa del 20 al 50 por ciento que obstruye tus arterias, la sangre aún puede pasar y las arterias van a dilatarse para compensar esa obstrucción. Es decir, van a estar utilizando esa reserva de la que te hable. En especial cuando vas a ejercicio vas a estar exigiendo al máximo las arterias de tu corazón. Muchas veces con este grado de obstrucción vos no vas a sentir nada, incluso cuando haces ejercicio. El problema es que estas placas de colesterol que en el centro están inflamadas, que están llenas de colesterol y que tienen una capa muy fina pueden romperse. Y cuando se rompen, nuestro cuerpo entiende que la arteria se rompió. Entonces qué va a hacer? Van a venir plaquetas y van a formar un coágulo acá. Ese coágulo que va a reparar esta parte que se rompió va a tapar tu arteria. Y fíjate qué pasa con tu sangre acá en este dibujo. No va a poder llegar al corazón. Es ahí donde te vas a infartar. Estas placas pequeñas 10, 20, 30, 40 por ciento tienen un problema muy grave y es que se rompen. Y ya te voy a contar cómo puedes prevenir que esas arterias se rompan. Pero esto explica por qué aún no sintiendo nada, siendo relativamente sanos, tenés que cuidarte, tenés que mantener una presión adecuada, tenés que dejar de fumar, tenés que hacer una cantidad de cosas que ya vamos a ver. Ahora, cuando el 70 al 90 por ciento de tus arterias están tapadas por una placa, tus arterias van a estar ocupando la reserva máxima que poseen para proveerle oxígeno a tu corazón. Entonces vos en reposo, mientras que el corazón late suavemente, vas a estar bien. Tal vez incluso cuando hagas una caminata ligera vas a estar bien porque tus arterias te pueden dar hasta cuatro veces la cantidad de oxígeno que necesitas. Eso quiere decir que obstrucciones del 70 al 90 por ciento aún se pueden compensar. Pero tal vez si un día salís a trotar, te duele el pecho o tal vez vos antes trotabas tres kilómetros y ahora puedes trotar dos o uno o notas que puedes hacer 500 metros y tenés que parar porque te duele, porque te falta el aire o porque tuviste algún tipo de desmayo. Esto ocurre cuando las placas tienen este tamaño y en ese momento vos vas a estar ocupando casi toda la reserva, incluso ante esfuerzos pequeños. Dependiendo de la gravedad de la placa vas a poder caminar más o menos. Sin embargo, esta placa, como la anterior, también puede romperse y en algunos casos esta placa ya puede infartar. Ahora, qué pasa cuando está la arteria tapada entre un 90 a un 99 por ciento? Ahora la reserva de las arterias que le proveen oxígeno a tu corazón solo alcanza para cubrir las necesidades mientras que estés tranquilo, mientras que estés quieto mirando tele. Cuando te levantes para ir al baño o te cepillo los dientes, el pecho te va a doler porque la obstrucción es severísima e incluso las arterias dilatándose al máximo no pueden cubrir esas necesidades aumentadas. Vas a caminar 50 metros y te va a doler el pecho. Vas a caminar en la habitación y te va a doler el pecho. Te vas a cepillar los dientes y te va a doler el pecho e incluso te puede doler en reposo cuando te asustes, cuando tengas una pequeña discusión o cuando ocurra cualquier mínimo cambio, cuando te levantes, cuando haga frío. Estos son los casos más graves y estas placas también pueden romperse. Ahora, ¿qué pasa con tu corazón cuando te infartas? Esas células que están ahí mueren. El tamaño del infarto va a depender dónde se obstruyó la arteria. Supongamos esta arteria que está acá se obstruye en este punto. Entonces solo este pedacito del corazón va a morir. Pero ahora imagínate que esa arteria se tapa en este punto. Toda la sangre que debería llegar a este punto va a morir si vos no llegas a tiempo. El infarto, el tamaño y la gravedad van a depender de dónde está la placa que generó el daño, si está al principio, si está al final, si es una rama colateral o si es una rama principal. Esas células van a morir y cuando mueran, imagínate que cuando tenés un calambre, los músculos te duelen muchísimo. Imagínate lo que pasa cuando mueren células de tu corazón. Ese es el dolor que sentís. Ahora, ¿por qué sentí falta de aire? Lo primero que ocurre cuando el corazón no tiene oxígeno o no tiene nutrientes o le llega menos es que la relajación, es decir, cuando el corazón intenta recibir la sangre que llega, él tiene que relajarse. Si él no se relaja, la sangre no puede entrar adecuadamente. Cuando el corazón le falta sangre, lo primero que se afecta es la relajación, lo que nosotros llamamos diástole. Cuando se afecta la relajación, la sangre que estaba viniendo del pulmón no puede avanzar y aumentan las presiones en tu pulmón. Cuando aumentan las presiones dentro de un capilar, que es un vaso sanguíneo muy pequeño, la parte líquida de la sangre, el agua, empieza a salir hacia afuera en los pulmones y esto es detectado por receptores que están allí como congestión pulmonar. Esa congestión es la que te da falta de aire y ocurre por consecuencia de que a tu corazón le está faltando oxígeno y no puede relajarse para recibir la sangre y eso aumenta la presión en los capilares de tu pulmón. Ahora, por qué ocurren los desmayos? Cuando vos tenés un infarto, pueden ocurrir arritmias muy graves que pueden evitar que llegue sangre al cerebro. El mismo dolor puede hacerte desmayar o si el infarto es muy grande, puedes tener un grado severo de insuficiencia cardíaca, lo cual puede producir un desmayo. Los otros síntomas se deben en general a la adrenalina liberada, al dolor mismo como las náuseas y los vómitos o incluso al infarto que contacta con el diafragma y causa náuseas y vómitos. Ahora, ¿cómo puedo evitar un infarto? Nosotros podemos disminuir nuestro riesgo de tener infartos, ACV y todo hasta un 50 por ciento. ¿Cómo? Dejando de fumar, bajando de peso, controlando adecuadamente tu diabetes, tu hipertensión, haciendo ejercicio, durmiendo bien, teniendo buenas relaciones sociales. La soledad, la depresión aumentan el riesgo de infarto. Nosotros en Doctor Veller tenemos más de 600 clases y estamos a punto de terminar de escribir nuestro libro en él y en las clases que ya tenemos disponible. Te contamos cuánto azúcar comer, por qué no comer azúcar, por qué disminuir el consumo de sal, cuáles son las mejores frutas y verduras, cómo limpiar tus arterias con alimentos, cómo bajar tu colesterol, cómo mejorar tu presión. Si haces todo eso, yo creo que vos podés disminuir hasta un 50 por ciento el riesgo de tener un evento cardíaco. Entonces prevenir a través de los alimentos y la vida saludable, pero también los medicamentos. Cuando tu médico te diga que tenés que bajar el colesterol y te da una pastilla, eso es muy importante. Cuando tu médico te dé una aspirineta para disminuir la formación de pequeños trombos, también es importante que vos tomes eso porque eso disminuye tu riesgo. Siempre que sea necesario, las pastillas son útiles, pero no olvides la vida saludable. Ahora, por último, qué hacer si sospecho que estoy teniendo un infarto? Consultar inmediatamente, inmediatamente a la guardia. Evita manejar que alguien te lleve. Pedí un Uber o pedí una ambulancia rapidísimo. Lo ideal sería tener una ambulancia en los próximos 10 minutos. No esperes a bañarte, no esperes arreglarte, no esperes a cambiarte. Cada minuto que pase, tu corazón está sufriendo y cuando pasen unos 15 a 20 minutos de que el dolor no para, ya algunas células habrán infartado. Antes podemos hacer mucho. Después y durante es también, pero mientras antes llegues y antes diagnostiquemos, mejor va a estar tu corazón post infarto. Contanos de qué parte del mundo no seguís. Nuestro libro tratará de llegar a todo el mundo. Por eso es importante saber de dónde sos para poder asegurarnos de que nuestro libro llegue hasta ahí. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.